Sí, bueno, yo creo que siempre es importante volver a jugar. Volví después de un par de semanas el partido pasado. Tuve la suerte de entrar. Lamentablemente me tocó entrar porque se lesionó un compañero que eso no es bueno. Pero bueno, en lo personal me sentí bien. Siempre cuesta un poquito entrar del banco. Siempre es complicado y más al ritmo que tenía el partido. Así que bueno, ahora me toca, si Dios quiere, viajar otra vez a Tolima. Aportar mi granito de arena. Ojalá el profe pueda estar tranquilo con mi trabajo. Yo hacerlo de la mejor manera y ojalá el equipo funcione bien. Ojalá siempre hay que mirar el lado positivo. Y bueno, la vez pasada también me tocó entrar en la final. Que gracias a Dios pudimos ganar. Conseguir el título. Porque bueno, ese partido lo perdimos. Pero conseguimos el título igual. Así que esta vez me toca volver a entrar en instancias finales. Venía jugando con el profe Suárez también. Y bueno, ahora con Julio trataré de lograr por ahí tener la continuidad que necesito para ya asegurar un puesto y estar un poco más tranquilo también. Bueno, el Tolima ya todos lo conocen. Un equipo que viene jugando junto hace mucho tiempo. Hace bastante también viene entrando a las finales y siendo uno de los protagonistas. Como también son los demás muchachos, los demás equipos, perdón. Así que bueno, hay que estar atentos, no regalar nada, no confiarse porque ellos vienen de un partido de Sudamericana. Seguramente tendrán el cansancio y tratarán de recuperarse lo más rápido posible. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en lo nuestro y hacer nuestro trabajo. Sí, yo creo que va a ser importante ganar porque después nos queda el partido local con Cali y ya nos alejaríamos también dependiendo del otro resultado de Nacional que es el último partido. Así que bueno, este va a ser un partido clave porque somos los dos equipos que vienen peleando ahí arriba a la punta y para tratar de sacar una ventaja. Sí, seduce para nosotros por ahí los que vamos de mitad de cancha para adelante, pero para los defensores no los seduce para nada porque les toca defender bastante. Pero creo que sí, siempre es bueno jugar con un equipo que también propone y que no se viene a poner atrás como nos ha pasado generalmente en casi todos los partidos acá, hasta en las Libertadores, acá en el Metropolitano. Han venido grandes equipos que jugaban al contragolpe. Entonces uno a veces se confía demasiado y terminás perdiendo los partidos por estar todo el tiempo atacando. Así que bueno, que nos enfrentemos a un equipo que también intenta, que también busca, que también quiere jugar y hacer su juego, es lindo porque ahí después ya gana el que por ahí hace un trabajo un poco más fino y está más fino en todas sus líneas.